Cuba Información Cerrado el turismo y gran parte de sus exportaciones debido a la pandemia, las 200 medidas añadidas de asfixia impuestas a Cuba por el gobierno de Donald Trump y aplicadas por el de Joe Biden, supusieron durante más de dos años el cierre de las únicas vías respiratorias para la economía de la isla. Bloqueo financiero absoluto, destrucción de los ingresos del país por servicios médicos, remesas, cruceros, persecución de los buques petroleros, paralización de inversiones mediante la aplicación íntegra de la ley Hans Burton, etc. La consiguiente crisis de desabastecimiento provocó, lógicamente, un aumento considerable de las cifras de emigración. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha conseguido imponer en la prensa occidental una narrativa que desliga ambos fenómenos y en la que el agravamiento del bloqueo a la isla sería una más entre muchas otras razones del aumento de la emigración cubana. Un reportaje de BBC Mundo enumeraba las cuatro razones que explican el histórico éxodo desde la isla a Estados Unidos. La primera sería la escasez y falta de oportunidades, ¿correcto? Pero, ¿a quién invitaba para explicar sus causas? A la socióloga contrarrevolucionaria Elaine Costa, de la Universidad Internacional de Florida, que acusaba al gobierno de Estados Unidos, a las 200 últimas sanciones, no al agotamiento de un modelo político y socioeconómico que no ofrece alternativas viables para sostener la vida en la isla. El rosario de calamidades, las largas colas para adquirir cualquier tipo de producto, el aumento de la pobreza y las desigualdades, nada tienen que ver, por tanto, con que ingresos, créditos e inversiones hayan sido demolidos por el aparato represivo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La culpa sería de la fallida reforma monetaria y salarial aplicada por la Habana. Eso sí, al final del final del análisis de la única experta consultada, BBC citaba también, entre otros factores, el endurecimiento del embargo de Estados Unidos. BBC repetía este y tantos otros tópicos de la narrativa pro-yanqui. Por ejemplo, que la decisión del gobierno de Nicaragua de permitir la entrada sin visa a la población cubana fue realmente una maniobra intencional del gobierno cubano, en alianza con el nicaragüense, para proporcionar una válvula de escape y aliviar presiones internas. Pero que el gobierno de Estados Unidos haya estado cuatro años sin otorgar visas en Cuba no ha sido una maniobra intencional para que estas presiones internas, producto de la aplicación previa de sus sanciones, desembocaran en un estallido social o en una crisis de balseros. ¿En Cuba? BBC mencionaba también la falta de libertad como factor clave de la emigración, todo con datos... ¿de quién? De Cubalex, una ONG financiada por el gobierno de Estados Unidos y vinculada a la ultraderecha de Miami. Y aseguraba que la inmensa mayoría de los cubanos que están emigrando a Estados Unidos lo hacen de forma ilegal. Aclaremos esto. La inmensa mayoría, al contrario de lo que insinúa el reportaje, no lo hacen de manera ilegal y en una balsa, sino en un avión con destino a Nicaragua. Es después, al pasar por Honduras, Guatemala y México, cuando su situación migratoria se convierte en irregular. BBC aseguraba además que el pasaporte cubano es uno de los más restringidos del mundo y solo da acceso a un reducido número de países de forma libre. Otra falacia mediática. Restrictivo no es el pasaporte cubano, no es el gobierno de la isla el que da acceso a los países. Son estos países receptores los que permiten o restringen la entrada mediante sus leyes de extranjería y su política de visados. Muy al final del reportaje, BBC reconocía que sí, que existen algunos privilegios migratorios en Estados Unidos para la población cubana. Siempre aclaremos que ésta se someta a su circo político. Un ejemplo lo leíamos a finales de diciembre en otros medios de prensa. Por un error burocrático, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos hizo públicos en Internet los nombres de un grupo de inmigrantes retenidos que aseguraron ser víctimas de tortura y persecución en sus países de origen, entre ellos 46 cubanos y cubanas que no habían podido demostrar que eran perseguidos políticos. La congresista republicana y al conde ultraderecha, María Elvira Salazar, exigió a la Casa Blanca detener su deportación a la isla porque, siendo Estados Unidos un faro de libertad, no puede poner en riesgo a quienes huyen de la persecución y la violencia del régimen cubano. Dicho y hecho, eran puestos en libertad y con la ley de ajuste cubano en la mano pronto obtendrán el asilo político. Todo porque, leemos, temían por su vida en caso de que fueran devueltos a la isla con la posibilidad de terminar presos y sin derecho a juicio. En resumen, los migrantes económicos de Cuba, si inventan una persecución y unas torturas que jamás han sufrido, quizá el gobierno que impone el bloqueo económico a su país y mediante carencias y privaciones les obliga a emigrar, les acoja como lo que no son, perseguidos políticos. Por una filtración accidental, en Cuba descubren sus mentiras, las que sirven para que Estados Unidos justifique más y más sanciones contra su pueblo. La posibilidad de que si son deportados se les abra juicio por su indecente colaboracionismo se convierte entonces en la prueba del miedo creíble a represalias por haber solicitado protección. Así funciona este circo, que cuenta con la publicidad gratuita en buena parte de los medios internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!